Bueno, la dice, en el segmento anterior me platicaba que también que fue casada, por supuesto, que enviudó, pero ¿quién era su esposo? ¿Estaba involucrado también en el mundo del arte? ¿Tiene hijos? ¿Cómo se llaman? Sí, mi esposo era de segundo matrimonio, Carlos Moctezuma. Estuvimos casados por 40 años y tuvimos tres hijas y yo crié una hija de él, Cecilia, que la crié como mi hija. ¿Y puras mujeres? No, 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 yo tengo un hijo varón de su primer matrimonio. Entonces, en total, ¿cuántos son? ¿Son los tuyos, los míos y los nuestros? Crié cinco hijos. Aquí tenemos una fotografía, mire, para que nos vaya diciendo de la familia. Porque ahora ya son 15. Ah, ya creció, ya vienen los nietos y todos incluidos, ¿no? Sí, ya están grandes. ¿Y esa en qué ocasión fue? ¿Que estaba toda la familia reunida? Sí, a un cumpleaños, indudablemente. Ahí están mis dos tías, la de 104 y la de 100. Y esa para seguir saliendo de la foto por buen rato, ya lo veo. Le quería preguntar que si alguno de sus hijos o de su hijo o de sus hijas heredaron también el gusto por el canto. Sí, mi hijo varón, Scott. ¿Y lo practica? ¿Estudió? ¿Usted lo apoyó? Mira, él estudió 13 años y es bastante bueno. Pero él no se dedica a ese geólogo. Mi hija Maite es violinista, tampoco se dedica a eso. Ajá. Pero ahí tengo una hija... Pero el gusto no se les quitó y usted sí le brindó la oportunidad de estudiar. No, dice que todos tiran como al arte. Ajá. Sí. De una manera u otra. Bueno, pues, no lo roban, sino que lo heredan, como dicen, ¿no? Pues, a saber, ¿verdad? Porque mi hija mayor es Cristina. Cristina es arquitecto, ¿verdad? Pero también tiene que estar ligado con el arte, ¿no? Así es, así es. Pero le quería preguntar también que cómo hacía usted para distribuir su tiempo entre su trabajo y sus hijos, por ejemplo. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay dos misterios en mi vida. Compártalos con nosotros. Ok. Uno, ¿cómo me alcanzaba el dinero para sobrevivir en Nueva York? Pagando donde vivía, donde recibía mis clases, la universidad, que me arreglé los dientes, que iba a la Metropolitan, que... Bueno, porque en ese tiempo los salarios eran pequeños. ¿De cuánto estamos hablando más o menos? A 200 dólares. Híjole. Ni mínimo. Cabal. Y el otro misterio es cómo me alcanzaba el tiempo aquí, porque tenía dos negocios, tenía cinco hijos y el esposo, ¿verdad? Que requería atención, mi hogar, así es que... y también estudié dos idiomas. ¡Qué bárbara! Así es que este para mí es el misterio de mi vida. Pero de que se puede, se puede. Eso se llama ser organizada. Así que la próxima vez que le pregunten una de sus cualidades es que soy súper organizada. Es que yo no me siento organizada. Pero mira, imagínese salir con todo eso. Pues por eso le digo su misterio. Increíble. Bueno, cuénteme, ¿cómo fue su primera experiencia al estar parada en un escenario frente a un público? Bueno, es que empecé por poquito. Ah, es que le tengo que contar una... Cuéntese, de eso se trata, que compartamos. Tita, no sé si tenía cuatro o cinco años, salí en público a cantar allá en San Francisco, en el Valle de los Viñedos, en Napa Valley. Entonces en los pueblitos tenían ferias y me subieron en una tarima a cantar y canté la cucaracha. Ah, es verdad. Esa fue mi primera experiencia. ¿Y en español o en inglés? Pues me imagino que en español, pero no sé por qué, no me acuerdo. Pero como dicen, uno de chiquito tiene más valor, pero así de grande su primera experiencia, ¿qué sintió? Bueno, dice que es una persona nerviosa, ¿no? Ah, mira, dice, nunca se me quitaron los mariposeos de aquí. Pero eso dicen que es bueno, ¿no? Y que entre más salga uno en público, eso siempre va a suceder. Siempre va a suceder. Mire, es necesario estar un poco, como quien dice, con levantado de ánimo, porque necesita estar vivo para poder expresarse. Y un poco de nervios es bueno, pero es difícil controlarlos. Pero es de las personas que no se les nota cuando están nerviosos. ¿Lo logra dominar? Mire, hay unas que no se les nota, pero que están, están, ¿verdad? Y el que conoce o el que conoce a la persona sabe si está nerviosa o no, ¿verdad? O nervioso. Gladys, ¿alguna mala experiencia que haya tenido? Yo creo que más de alguien, algún accidente, alguna anécdota o algo no muy grato que haya tenido también frente a un público en el escenario. La verdad es que no, 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 no me acuerdo que haya tenido una mala experiencia, que se me han olvidado cosas o que me las he cambiado de estrofas. Eso sí, ¿verdad? Pero eso sucede todo el tiempo. ¿Y cómo hace uno en ese caso? Porque, como dicen en televisión, cuando no es, que es un programa grabado o en radio también es un programa grabado. No, no hay problema porque ponen pausa, repitan y las veces que sea, pero ahí no hay pausa de nada y está frente a un público. No, no hay, ahí se las arregla uno como puede. Hay que estar, hay que estudiar mucho, estar bien entrenado y estar como, se pone uno como en neutro, ¿sabe? Se pone por momentos y de repente como que regresa uno y sigue de frente. Es una experiencia como, como más atrás. Cuando estuvo usted ya desempeñándose como cantante frente a un público, ¿hubo algún papel que deseara, tal vez, no necesariamente el protagónico, sino algo, y que se quedó ahí todavía, todavía añora el haber podido hacer ese papel? Mira, lo que pasaba es que, como uno siempre quiere lo que no tiene, yo era una coloratura soprano que es una, que son así muy ágil y muy alto, y a mí me gustaba la música de Wagner, que son grandes y pesados, y eso me encantaba, yo se hubiera querido cantar, pero no había manera. Bueno, sí, yo creo que ni le daba el peso, Gladys, definitivamente, porque esas son cajas torácicas bastante amplias. No, pero no se engañen, yo tengo una alumna que es así, así de delgadita, chiquitita, y con un vocerrón enorme, así es que yo no sé de dónde saque el sonido. Qué increíble, ¿no? Sí. Bueno, estamos platicando con Gladys de Montezuma, vamos a ir a un corte comercial, regresamos enseguida con más información acerca de ella, por supuesto, de su vida. Conteste esta trivia y gánate un pastel de la nevería gracias a Móvil 12, manda tus respuestas al 11-12. ¿En qué lugar da clases de canto Gladys? A. Ópera de El Salvador B. Escuela de Música C. Teatro Nacional